Solo quiero verte una vez más No sé si mañana el sol saldrá Quiero acariciarte, ven a desnudarme Regálame otra piel Y sé que si no es hoy, la vida se nos pasará Ya lo verás, solo hay una oportunidad que no volverá Mi amor, te arrepentirás Y te pido, dame un poco más De lo que tú me das Dame un poco más En la oscuridad A veces me pregunto si habrá amor en otra vida Si no estás, no puedo soltarte A ti quiero atarme, me niego a olvidarte Y sé que si no es hoy, no hay futuro que esperar Porque sin ti, no existe la felicidad Muero de ansiedad, maldita levedad Mil valios que te aman Que os dejes lápios a tu boca Por una eternidad Que si no estás, me vuelvo loca Y en la oscuridad Oh, 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 oh Oh, dame, dame un poco más Cada vez me gusta más Cada vez me gusta más Sabes bien que lo que tú me das Cada vez me gusta más Váme un poco más En la oscuridad